ECU SOTA, ECU SOTA, ECU SOTA, ECU SOTA, ECU ALFA 4, TEL POSTO, TOLORO, Estar activando con F4 barra Shani Unicual 048, por receta ECO A4, TEL KILOECO Recibí de la otra estación, por receta, aparte de HOTEL KILOECO, ¿Quién era en la otra estación? Por receta Vale, hola, SSA 4, ECO, BAPA, UNIÓN Chele A ver, es que se ha metido en la estación por medio y no te he escuchado el comentario, me lo puedes repetir, es que a mí llegas muy bajito de señal, te copio para señal 2, radio 4 Oye, radio, son mil condiciones, es, hago lo que puedo, 5 vacios, tú llegas, radio 5, señal 9, tú estás llegando muy bien, pero sí, sí, efectivamente yo estoy saliendo No es muy alta esta cumbre, es bastante bajita Vale, eco, alfa 4, hotel Kilo Eco, radio 5, señal 9, real para ti Venga, QSL por aquí, por favor, dame tu locator y el mío es India November 8 de octavo, 0 de negativo, Delta Lima, es QSL QSL, QSL, somos vecinos, India November 80 del Talima y ese es mi QTH El mío es India Mike 8 9, November Sierra, repito, India Mike 8 9, November Sierra, dame radio, por favor Venga, QSL, pues nada, oye, a ver si quedamos a tomar unas cervecillas Te dejo la frecuencia libre, siéntete de suerte con la actividad, eco, alfa 4, hotel Fox 2, caro, eco, alfa 4, tranquilo Eco, hasta luego, buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias, solemos estar por 1, 4, 4, 7, 7, 5, pues si quieres pasarte un día por allí y hablamos en directo Y a 4, HFO, CQS, 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 pues receta Y a 1, B, J, E, sin Roger Vib, espero Sin Roger Vib, sin Roger Vib, está saliendo muy bien, adelante Ok, me ha costado encontrarlo Venga, buenos días, José María, te digo, India 9,.80, Lima Mike India 9,.80, Lima Mike, medio monte, 5, 9 Muy bien, José María, muchas gracias Están en los CQS, 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 A4, SFO, por receta CQS, 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 C